Por los discos que estamos regalando, en esta oportunidad se lleva, se lleva su disco, se lleva su disco Y yo, oye, nosotros somos caribeños y te venimos a poner agua sal Si supieras lo que se siente, estar sin ti, regresarías, no soportarías, verme sufrir De esa manera, si supieras, si supieras lo que se siente, estar sin ti Nuestra idea, no soportarías, verme sufrir, de esa manera, si supieras lo que se siente Lo que no sabes tú, 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 el corazón me late solo cuando a mi lado estás tú Sígueme, 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 lo que no sabes tú, 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 el corazón me late solo cuando a mi lado estás tú Sigue te venado, sigue te venado, sigue te venado Ahora el mundo se escarrilao, yo no sé por qué te has marchao Dime ahora por qué me has dejao, tuñao, tuqueao Si tú sabes que yo todo te lo dao, que eso solo hace cuarenta es a mi lao Dime ahora por qué me has dejao, olvidao, mami Dime si estás ganando, estás como otra persona A ver si te escucho contigo, di direcciones Dime porque ahorita la mente no me funciona Tengo tus momentos, digo ser humano nacional Lo que no sabes, tú, 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 es que mi amor eres tú, 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 tú Y el corazón me lo haces solo, cuando al milagro estás tú Dime esa emoción, yo no sé, tú, tú, tú Lo que no sabes, tú, 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 tú Baby, I like you, solamente tú Tienes tu cuerpo en movimiento en la actitud Vete conmigo que yo soy un hombre mío Yo sé que yo eres fan de mi vida Dale maraca, que el contro te atraca, que el bar que la saca Chaca, 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 chaca de tu calva Yo soy el balacón, duca, el balón Si supieras que me tiro de casa Chaca, 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 chaca Es cosa que no entiendo Girl, anda with me Porque es de nuestro tiempo Me mira un cochino Y cuando se la voy Vivir sin ti Es como estar muriendo Vivir sin ti Es cosa que no entiendo Girl, anda with me Porque es de nuestro tiempo Mira lo que siento Lo que no sabes tú Tú, tú, tú Que mi amor eres tú, 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 tú Y el corazón me late solo Cuando miras estás tú Esa emoción es la nación Sígueme, 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 sígueme Lo que no sabes tú Que mi amor eres tú Es que mi amor eres tú El corazón me late solo Cuando miras estás tú Esa emoción es la nación Sígueme, 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 sígueme Y si no supieras Lo que se siente Estar sin ti Regresarías, no soportarías Verme sufrir De esa manera Sígueme, sígueme